Todo es dark Hasta la noche Oh no, lobo, mínimo vas a necesitar 55 lingotes No me preocupes Porque lo voy a conseguir hoy No me preocupes No me preocupes Voy a dejar esto aquí Recargo Creo que es esa What's it? No me preocupes 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 Vale Te quieren morir hoy O mañana Hola tía Hola tía Me han dicho Me han dicho Vale 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 Yo pensaba que lo tenías que llevar a todos en plan de una La tía ha caído La tía ha caído No me preocupes No me preocupes No me preocupes No me preocupes ¡Gracias! 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 ¿Qué tal va la farmillada? Ni tan mal. La verdad. ¿Qué? ¿Por qué me apunta para otra? He hecho un cambio radical de personaje, eso sí Antes era Full honor bueno Y ahora voy a seguir full honor bueno para la gente ¿Vale? En el sentido de que yo no mato personas En plan Gente jugadora Hola tío Pero me da igual Mantener un Un honor limpio Para los NPCs Ahora eso sí He gastado oro como un poseso Pero me da igual Porque La farmeada va a ser todo el día Y dudo que pongan El pase a 75 Lingotes O el negocio Lo importante para mí es el negocio Porque el pase Hasta que no sea nivel 100 No me lo va a pillar No se ve ¿Y quién es este? ¿Sabes lo que creo que deberíamos hacer con estas? ¡Pig Fu! Vale. Me gusta esto, tío. Ahora se cubre. Llevo como... Desde que salió la última actualización me lo pasé y no volví a jugar más, ¿vale? Ah, coño, pero si aquí es donde estaba antes. Cago a la puta. Me ha acojonado, ¿sabes? Y digo, ¿cuño? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tantos muertos? No. 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 Pero aquí no están. ¿Por delante? A lo mejor. No, yo ya me estoy saliendo. ¿Por ahí? Ahí está. No, yo ya me estoy saliendo. ¿Tú eres el que estoy buscando? ¿O no? ¿Eres tú? Sí, eres tú. ¿Hay que decir? Que manda huevos. Pero luego esto quiere decir que no te hiciste el de caza recompensas entero. ¿Tú sabes el coñazo que era tener que esperar para hacer esto? No lo llegan a poner en plan que tienes que esperar como creo que es media hora o veinte minutos para hacerte los legendarios. Que me lo salgo tranquilamente del tirón. Y ya está. Ahora, yo no voy a esperar veinti minutos ni media hora para hacer esto, ¿sabes? ¿Tú tienes alguien para mí? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes que esperar? Bueno, también puedo hacer Misiones de campaña Ahora que lo pienso ¿Dónde está el otro jefe? ¿El jefe? ¿Dónde está? Surprise, motherfucker ¿Lo pilláis? Creo que lo han pillado La verdad Hola 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 Oh, que putada A ti te rajo A ti te rajo A ti te rajo A ti te rajo A ti te rajo, hijo de puta Sí Ok ¿Me han puesto nuevo? Nada Hasta Como pone en el título es Preactualización Antes de la actualización La actualización es mañana Y también la voy a juzgar entera ¿Me han dejado con un dolor? En plan Buah, actualización Qué guay Que no sé qué No sé cuánto Sí, sí, mañana A ver Ya se sabe realmente Malana Qué fail No, pero A ver Ya se sabe Va a ser un rol ¿Vale? Que se O va a ser O de recoger plantitas O de ser cazador Literalmente Es que realmente No han dicho Nada más ¿Vale? Como No va a ser Solo eso Por el simple hecho De que han dicho Super mega ultra actualización Y como sea Solo eso Se la va a echar Todo el puto mundo Encima ¿Sabes? Y el pase de batalla Bueno El pase de forajido Un pase de batalla De toda la vida ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! Vale Vale ¡Oh my god! Vale 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 Ahora creo que voy a ganar oro a base de misiones de trama Creo que es lo mejor para ganar oro Creo Tenía licor produciéndose Voy a ganar oro Hago tres misiones Y un fugitivo Tres misiones, fugitivo Otras misiones, fugitivo Tres misiones Tres misiones Suscríbete Tres misiones Tres misiones Tres misiones Gracias. 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 ¿Me? Me voy. Están sentados por una banda de matrimonios. Me voy. Este... Alfredo Montes... mató una familia... cerca de Thieves' Landing. Es una cosa indescribable. Él está en cuatro estados y dos países. Creo que él está cerca de Manzanita Post. ¿Quieres un viaje conmigo para mirar? Bien, entonces. Vamos. Vamos. Obtenidas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Boo! ¡Suscríbete! Vale. Olvamente un busочista. ¡Vale! , ¡Gracias! Cuáñoha que era el puto caballo. based. Este, ¿erda de ponerle el busés en GOTO? Quizás la calle puedeza y el buso de forma muy rápida. Están llegando hasta un segundo a las leyes. Es el lugar profundo. Tal vez. Por lo tanto, estamos en buena seguridad. y'all got both something like that get them off your horses if you do coming up on the post now I cannot be seen to get too close to any of this be causing a crime or whatever the damn wall is the thing is anyway here's Lee fellow we supposed to meet hello Tom French how's it going Lee yeah Montez is Wiley you know it and I know it he knows we're coming Tom he's old up and they're waiting for us places crawling with guards patrols everything it's gonna be tough you know hmm well that's why I pay you all for paying us to do your job I can't go and kill a man in cold blood Lee not why I don't have the evidence I need but I can turn a good old-fashioned blind eye to an unfortunate dispute that I did not see and results in the death of some undesirables the cause of which is unknown to me and other authorities is that clear no not remotely and that's perfect good luck in there all right come on let's go well okay well okay well Marshal Davis, Montes sabe que estamos llegando, estoy seguro, pero él no sabe cuándo. Vamos a intentar seguir con ese maldito marido por lo largo que lo podemos. Stay low, move quieto. Vamos. Patrón, arriba. Delo bosque. Si nos llevamos aquí o nos dejamos pasar. No me interesa dejarlo, así que no nos vemos. Si nos dejamos, probablemente se vuelvan a volver al campo principal. Así que, si nos llevamos ahora o... Veo que esto es el sigilo... ¿Por qué no se puede hacer eso? No, 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 no. Si no sabía que estaba llevando un montón de arroz verdes, hubiera dicho al Marshal dónde irse. En fin. Por eso quiero... Por eso quiero que pongan las privadas, tío. Para quitarme de en medio estos putos anormales de mierda. Míralo el gilipollas. Las alias, ¿verdad? Es que seas un normal. Pero te quieres esperar, gilipollas. Música